...plata más nos salimos a trabajar, ojo eh, porque si no es grave, está listo, y después continúa la lucha, la renovación del sindicato, pero así, ahora cuando yo, cuando, espere muchachos por favor, ahora cuando yo convoque a toda esta gente, esto es el pedido, o nos vamos todos de UTA, así que la comisión directiva de Buenos Aires no nos da bola, es conveniente quedarnos a Céfalo antes que tenga alguien que nos represente, pero esto es masivo, esta es, ahí ya se están corriendo la versión que están por depositar una plata, que están por pedir la cabeza de varios compañeros, no, acá dijimos, se van a uno, se van todos, si, bueno, pará, pará, conchito, bien claro, el que está en condiciones, porque nos vamos a buscar que me despidan un compañero por otro motivo, una vez que me digan, está el ok, se logró el depósito, no importa porque haya, y venía a hablar ellos, es,